Tiempo así se desestresa, como uno no dice ya Y así es el más caro cuando agarra la parada Y vas en la blanca, si haces a las hielas Por el mejor siempre respalda No vengo de mi caño, la pombo ya muerto Una treinta y ocho, sube en mi pantalón No es de mujer y por ritmo salió Y garantizo el cien por ciento A quien es por relación No vengo de mi caño, no vengo de mi caño No vengo de mi caño, la pombo ya muerto No vengo de mi caño, la pombo ya muerto Si me lo has perdido acá, si haces a las hielas